Mala, 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 Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infieles. Mi nombre es Lisbeth Rodríguez y en este momento nos encontramos disfrutando de las maravillas, de la cachondería de Coatzacoalcos, Veracruz. Así es, donde la infidelidad abunda. Si ustedes quieren conocer sus rostros, quédense a ver este video. ¡Ay, amiga! Te va a salir. ¿Quieres que te dé tu chicharrón? Amiga, ¿qué están haciendo? ¡Qué guapos! ¿Andas sentejando algo? Sí, que nos vamos a ir a viajar. ¡Ay! ¿A dónde? A Ciudad de México. ¡Ay, súper padre! Tienen una audición. ¿Vas a ser famoso? ¡Ojalá! ¡Hey, tómame una foto con él porque antes de que se haga famoso! ¿Y de qué es el casting? Es un casting para TV Azteca de Survivor México. Tengo una audición el día viernes. ¡Ay, cuando salgas de Survivor te voy a echar porras! No, podemos tener la foto de mentirosos. ¡Sí! ¡Ey! ¿Ustedes qué son? ¿Son primos, novios, amantes, sacerdotes? Somos novios. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo llevan juntos mentirosos? Vamos a cumplir un año ya. ¿Un año? ¿Y es el motivo de su viaje? No, es por el casting. ¿Y tú? ¿Y qué vas a hacer, amiga, cuando estaba famoso y le estén lloviendo las guías? Pues nada, disfrutar. A cobrarme todo. Va a esperar. A cobrarme todo. Es solo un buen negocio. Oigan, ¡ay! ¡Qué emoción! Oigan, yo estoy haciendo una dinámica con las parejas. ¿Sí saben de qué o todavía no? ¿O les tengo que explicar? Bueno, miren, es que yo ando buscando parejas para premiar la fidelidad. Obviamente, no todas las parejas pasan la prueba. O sea, yo por eso siempre les hago como un montón de preguntas antes, ¿no? Por ejemplo, ¿su relación es monógama? ¿Son el uno para el otro nada más? ¿Son exclusivos? Sí, somos exclusivos. ¿Lo acordaron? Sí. Sí, sí fue así, ¿no? ¿Qué son las cosas que no pueden hacer? Pues, poquetear con otras personas, estar con otras personas. O sea, sí podemos salir, pero no es como que... Ajá, con nuestros amigos. Con nuestros amigos. O sea, los amigos que ya existen. Ajá, en plan sano. No amigos nuevos. O sea, que si de repente hay una amiga nueva o un amigo nuevo, o sea, habría un problema. Sí, depende. ¿Cómo me dijeron que se llaman? Yo me llamo Luis. ¿Luis? Islandi. 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 ¿Qué significa? Es de las islas más bonitas de Cuba. ¡Guau! ¿Tú lo estás viendo, pues? ¡Ay! Islandi. Luis. Y Luis. Oiga, pues, yo me llamo Lisba. Y entonces la cosa está así. Yo ofrezco 500 pesos a cada uno a cambio de que justamente se atrevan a pasar por la prueba de la fidelidad. La cual consiste en que me muestren sus celulares. No me lo pueden quitar, no me lo pueden pedir. Yo les voy a hacer unas preguntas y tenemos que descubrir. Sí son fieles en efecto como pregonan si han seguido sus acuerdos o pues si son infieles, ¿verdad? Y en el caso de que son infieles, ¿se perdonarían o no? No, la verdad. O sea, ¿y qué costaría con el viaje a México que tenemos organizado? Pues nada, porque las cosas van a salir bien. Si es que se da. Bueno, pero de mi parte ya no, de mi parte ya no irías. No, ni lo apoyaría tampoco. Yo no tengo miedo a nada. Porque pues creo que sí es fiel. Estoy segura de que es fiel y no tiene por qué cambiar más. ¿Y qué signos son? Yo Libra. Libra, ¿y tú? Cáncer. Cáncer, Urbú. Uy. ¿Y cómo les va? Muy bien, la verdad. Sí, somos compatibles totalmente. Es que ella es como que un signo muy estable y yo cáncer aquí más irregular con las emociones y pues me apoya en ese sentido. O sea, no hay inconveniente con eso. ¿Y te ha aprobado la mercancía? Están empujando al columpio. ¿Y cada cuánto le ponen? Cálmate, cálmate, cálmate ya. Depende, porque a veces sí tengo mucho trabajo y como que no hay tiempo. ¿A qué te dedicas? Soy abogada. Ay, amiga, qué interesante la de casa cerrada. Sí, ¿cómo debe de ser? ¿Y tú? Yo soy estudiante de Derecho. ¿Y de Derecho? ¿Y cómo es que te quieres terminar ahí en Survivor? Cosas de la vida, una meta, un sueño. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Amigos, entonces, ¿qué opinas? Pues... Pero, ¿revisarías todo? Pues, en unos minutitos así rápido, no sería... Pues, sí, de mi parte sí está bien. Pues es que ya nos íbamos, mira, ya casi acabamos. No, pero pues está bien. No, pero ya llegamos a salida. O sea, aquí se pueden ir al cine, bueno, no sé si se sabe decir todavía, pero... Sí, pero ya está bien. ¿Viven juntos o separados? No, separados. Ah, pues mira, se van a un hotel bonito, hay un hotel bonito. Sí, pero es que ya llegamos prisa. Sí, ya está. Pero todavía es temprano, ya. ¿Por qué no quieres? No, pues ya por el tiempo, o sea, ya es tarde. Pero si todavía hoy vamos a estar aquí, o sea, no tiene nada de malo que estemos aquí. No sé si ya había pedido hasta la cuenta. Pero pues sí está bien. ¿O por qué no quieres? No, o sea, ya no tiene inconveniente. ¿O tienes algo que esconder? No, no tengo nada. Ah, ya. ¿Crees que esté escondiendo algo? Sí, porque nunca estuve así. ¿Alguna vez lo has querido revisar el teléfono? Sí, pero pues no se deja, pues. ¿Ey, por qué me estás pateando? Me estás pateando. Tienes algo que me estás pateando, amiga, ¿eh? Ya se puso nervioso. Ya se puso nervioso. ¿Por qué te pones nervioso? No, no estoy nervioso, sí, tranqui. Pues porque es la patada, la pateadera. Dale, pues. ¡Ay, qué nervios! Fíjense, no estoy haciendo nada. ¿Quisiste borrar algo? No, solo iba a ver checar. No, no quería borrar nada. Quiso borrar algo. No quería borrar nada, no tengo nada. No, tranqui. ¿Alguna vez has sospechado de él, amiga? ¿Has sentido como que coquetea con alguien o algo? Sí, sí. Sí, luego con... Bueno, como también estudia Derecho y todo eso, como que sí. Amiga, estas fotos todas despechudadas, ¿quién se las manda? No, pues las tomo para mí. ¿No se las mandas para nadie en particular? No. ¿Y esta foto quién te la tomó? Mi hermana, mi hermana. ¿Y esta foto, las fotos estas que están aquí en bikini, ¿quién te las tomó? Mi hermano también. ¿Tu hermana? Sí. ¿Y cómo te llevas tú con la hermana? Bien. No es como que tenga inconveniente con ella. Está todo sano. ¿Y estas fotos, amiga? Ay, pues hay que enseñar. Por eso te bendigo. ¿Qué haces con estas fotos? ¿Te las pasas a alguien? ¿Las subes a tu Instagram? No, las subo a close friends. ¿Y quién está en tus close friends? Mis amistades de años. ¿Y te gusta mucho el arte, amiga? Porque aquí tienes muchas fotos de museos y así. Sí. ¿Contigo va el museo? Bueno, es que suele viajar mucho. O sea, ya, pues, todavía. Yo todavía no puedo ir a la escuela. Este es nuestro primer viaje. Justamente, el de México. Ay, amiga, estas fotos del... Ay. Ay. El, ahí, el... Ay. Y no sé ni cómo decirlo. El bikini brasileño. Obvio. Estas fotos, ¿a quién se las mandaste, amiga? Eres bien coqueta. No, soy valiosa. Soy valiosa. Ándale. Jacuzzi y toda la cosa. Obvio. Para pasar bien las vacaciones. O sea, tú ya has ido a la Ciudad de México. Sí. Sí. Por eso me lleva. Para que no me pierda. Sí, porque apenas es la primera vez de él. ¿Y esos masajitos? ¿Qué onda? Ay, no. Ay, me fui sola. A los cabos. ¿Tú sola viajas así? ¿No te da miedo? No. Yo fui sola apenas. Bueno, ese fue mi primer viaje sola. Siempre viajo con mi familia. ¿Y cómo te sentiste? Muy nerviosa. Porque, pues, fue la primera vez. Y fue así de una nueva experiencia. Y ya, pues, ahorita que voy a viajar con él. Oye, ¿y qué recomendación les puedes hacer a las chicas que van a viajar solas por primera vez? Que vivan la experiencia y que no se dejen y que cumplan sus sueños. O sea, que hagan todo lo que quieran hacer. Este es el mejor momento para hacer las cosas. ¡Fuerzo, mamona! Ay, no. ¿Y no te pasó nada turbio? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, todo bien. Ay, pues, qué padre, amiga. Qué valiente. Yo no sé si me atrevería a viajar sola, la verdad. ¿Usted quiere tatuar? Sí, sí me quiero tatuar. ¿No tienes ningún tatuaje aún? No, ninguno. ¿Y tú qué opinas de que tu novia quiera parecerme esta banco? No, pues, es su cuerpo. Como dicen, su cuerpo es su decisión. Este muchacho me llena de orgullo. Oye, amiga, ¿y cómo lo conociste? ¿Cómo lo convenciste de venirse a ser parte de ti? Pues, empezamos a hablar por internet, por Messenger. Y ya de ahí, pues, salimos a comer y nos llevamos muy bien. O sea, me gustaba como... me gusta, como piensa. Y ahí fluyó la relación. ¿Sabes qué fue lo más irónico? Que íbamos en la misma uni. ¿Y en la uni ya andaban? No, o sea, fue como que muy random, porque, o sea, nos conocimos por internet, pero nunca nos vimos en la escuela. Fue como que... Mi vida, ¿quién es? Él. Él. Y yo. No se te voy a olvidar nuestra cita. ¿Y por qué ya se le han olvidado las citas? No, o sea, solamente como... o sea, un motivo para mandar el mensaje, solamente. Sí, porque estaba trabajando a esa hora. ¿A Mayrani? ¿Quién es? Una amiga de la universidad. Te dije que fuéramos por la micha y no quisiste. Es que siempre le ando cancelando por estar con él o trabajando ocupada. ¿Oscar M? Un amigo. Ey, qué onda, qué onda, guapi. Oye, ayer ya no pude, hoy sí puedo. Ah, pues salir. Íbamos a salir por una michelada y así, a dar la vuelta al malecón. ¿Y tú sabías que le dice, me tienes esperándote? Porque siempre le cancelo, o sea, no es así de que... siempre le ando cancelando. ¿Y por qué te dice, ey, mi amor, ya se me antojó salir? Ah, porque siempre le ando cancelando y a esa hora, bueno, antes, nos habíamos puesto de acuerdo para salir. Pedita, ¿quién está en este grupo? Ah, no, dos compañeros de la universidad, súper normal. Ya te gané. ¿Y a ti te invitan a las sesiones esas de la universidad? Sí, salimos, pero por lo regular yo me mantengo en casa. Pues él sabe toda mi vida, todo lo que hago y dibujando. ¿Quién es Amairani? En la vida de la universidad. En la vida de la universidad. Pero es muy así, muy popular. Insuperable tu dibujo. Hasta por un momento pensé que era mi ex de Canadá, dice ella. O sea, tú ves un dibujo de un nepe y piensas en tu ex de Canadá. No, es que... ¿Cómo era el dibujo? ¿Estaba grueso? No, no, estaba chiquito y gordo. Por eso me acordé. Por eso me acordé de mi ex de Canadá. El Omar con nosotras. ¿Quién es Omar? Un compañero. Es que nosotros nos llevamos muy bien. O sea, en nuestro grupo. Luis R. ¿Quién es? El ex de mi amiga. ¿Por qué andas hablando con el ex de tu amiga? ¿Dónde está tu honor, basura? No, porque también es mi amigo. O sea, empezamos a hablar y así. Pero pues, X. ¿Tú qué opinas? ¿Tú sabías? Amiga. Y luego le hice, luego le hice. ¡Qué chulada de niña, hombre! Y ellos siempre, gracias. Es buen día, guapa. O sea, tú eres así como que tú sí coqueteas. Pues sí, lo normal. Y luego él te dice, mira, le dice. Ey, ¿cómo andas? ¿Qué onda? ¿Quién eres? Y él le dice. ¿Qué rollo, morra? Me sorprende que me preguntes quién soy. ¿Por qué le sorprende? Me dio su número por Instagram. Entonces, yo pues no doy mi número. Y me habló después de la fecha que se lo había dado. ¿Y por qué se lo das si no lo conoces? Sí, lo conozco. Es ex de mi amiga. O sea, no tiene nada de malo que lo tenga agregado. Mojica. ¿Quién es? Ah, el veterinario de mi perrito. Es que se enfermó recién, hace unos días. Ya anda mejor. Ya se mueve más, aunque sí no ha ladrado. Y el doctor dice, ja, ja, ja. Y tú también. Tú también. ¿Qué? ¿Ya te mueves más? Ah, ya tú también. O sea, que ya que estaba bien exagerando mucho del perro. Porque pobrecito perro y así. O sea, normal. Está raro, ¿no? Ya anda mejor, ya se mueve más, aunque sí no ha ladrado. Ja, ja. Y tú también. ¿Ayer te querías más? ¿Cómo que te querías más? Sí, porque mi perro ya tiene muchos años conmigo. Entonces, así de que sí me dolió verlo así enfermo y de que lo inyectaran. Licenciado Gustavo, ¿quién es? Un colega. Un colega, pero pues... La demanda. ¿Cuándo te desocuparás para volver a ir a comer? Ah, o sea, salen a comer. Sí, pues como colegas y todo. Ya te he platicado, ¿no? Que vamos a comer y todo. Sí, de hecho, él lo conoce. Vamos a comer para que le pegue su novio. Ajá, pero así de juego, pues. Porque así nos llevamos, de cotorreo. ¿Tú lo conoces? Sí, es el licenciado Gustavo. O sea, con los colegas hay que estar bien para algún favorcillo por ahí. Ya saben. En la noche no puedo, saldré con mi novio. No le digo, Lee, ja, ja. Mejor que me pegue usted. Ay, pero eso es de juego, pues. ¿Cuál de juego? O sea, es de juego. Ya ni yo... Porque así nos llevamos. Ya ni yo te pego y andas pidiéndole a otra persona que te pegue. Ay, pero esto es... Le andas pidiendo sus nalgadas, amiga. Pero no ha pasado nada, pues. No ha pasado, pero ¿quieres que pase? No, tampoco no. Ay, ya, ¿para qué va a leer eso? Si ahí no hay nada. No, no, no. ¿Por qué quieres que no lea? Ay, no hay nada. ¿Por qué quieres que deje de leer? No, ya. No, tú prosigue, prosigue. Entonces así le hacemos. El jueves nos vamos a comer. Pues me voy a ocupar, voy a entrar a audiencia. ¿Qué onda, Li? Buenos días. ¿Nos vamos a comer hoy o va a tener mucho trabajo en el despacho? Pero eso ya tiene tiempo. Hola, Lizzy. Me desocupo ahorita en dos horas. Hay que vernos ahí. Además, no vaya a ser que nos vean llegar juntos. ¿Y para qué quiere? ¿En dónde nos vemos? Usted, dígame. Mejor para formalizar es que mi novio ya me aburrió. Ay, pero eso también. O sea, eso, eso, o sea, que ya me aburrieron ciertas cosas. Es muy niño aún. ¿Por qué dice que eres muy niño? Solamente porque tienen tres años más que yo. Pero, no, yo. No, pero ¿por qué dices eso? O sea, no. Pues no tiene nada de malo. No, o sea, cuál de que ya te aburrí. No tiene nada de malo. Pero me están diciendo que. Ya tiene tiempo. Por eso, por eso. Nos vemos en Cabo Grilla ahorita en un ratito. Usted quería colágeno, jaja. Yo le dije que mejor mayores. Ay, ya. Con experiencia. Ya necesita un poquito, aunque sea. Pues usted no quiere dejar a su esposa e irse conmigo. Bien pudiéramos estar los dos juntos. Ah, cuánto, mi mamá. Y tú eres la que le está diciendo eso a él. O sea, ¿por qué le dices eso? O sea, primero le dice que ya estás aburrido de mí y luego sale con... Pero aburrido de ti porque a veces eres muy maduro. Pero no aburrido de ti. Pero aquí ya le estás diciendo que se pudieran estar los dos juntos. Ah, pero... ¿Quieres hacer una vida con él o qué? No, pero es de broma, pues. Así nos llevamos a entrar. Bueno, broma y broma, la verdad es eso más. Claro que es una broma para él porque él tiene a su esposa, ¿no? No la va a dejar para irse contigo. Pues no, ni yo tampoco lo voy a dejar a él. O sea, nos llevamos a ir para que... No me entienden que sí dejo a mis hijos y esposa por usted. Es que sí quiero a mi niño. Se ve súper inocente. Me gusta el colágeno y mantenerlos. Manténgame a mí con todo y chamaco. Ya que no me quiere dar chamba con usted, usted sí tiene la mera lana. Aguántame, aguántame. Me va diciendo que tú eres un mantenido, que ella te mantiene. ¿Sí es cierto? ¿Cuál mantenido? Si yo no te pido nada. Ay, pero todo lo que te doy. Pero yo no te lo pido. No es como que te diga, oye, dame dinero, ¿no? Por eso, pero me das lástima. No, pero aún así, aún así, ¿por qué estar diciendo eso? Ahora sí me das lástima. ¿Cómo crees que te voy a dejar así? ¿Acaso sigue un perro para que te dé lástima? No. Entonces, ¿tú prosigues? No, mi amor. No, ¿cuál mi amor? Ni qué nada. Pues mira, ellos se ven, le dicen agilizar el proceso, unas cervezas, hablan de trabajo. Me imagino que entre su niño y el despacho, pues menos. ¿Cuál niño? Si no es tan niño, es mi novia. Aguántame, aguántame. O sea, realmente, en la ONI, es próximo colega. Espérate, espérate. O sea, le hablé de ti, le hablé bien de ti, o sea, ya no hay nada. Todavía aguantan, no hay que ser fáciles. Ya no le quiero fallar a mi bebé. ¿Ya viste? ¿Por qué tan perdida? Ya es cuatrona del despacho y ya no va a juzgar, ¿o qué show? Muchísimo trabajo, que le suelen en el despacho. Bueno, como desde marzo ya no se ven. Ya viste, ya no hay más. Bueno, no hay más. Eso ya tiene tiempo. Y le está diciendo que le presente a los hijos del abogado, que porque coloquen, ¿no? Ay, pero eso también fue de broma. O sea, fue... ¿Cuál broma? O sea, que para ti todo es broma. No, pero... Todo es broma de que ya te aburrí, de que me tienes lástima, que me mantienes. O sea, ¿qué es todo esto? No, no, y a mí me gusta estar mentira. Ajá, ¿y por qué dices que ya te aburriste? No, o sea, no de ti, sino de lo que hacemos, de así, pero pues... Ah, bueno, el 3 de abril también se vieron. Pues sí, hemos estado yendo a comer, pero... Yannick, conmigo, sales a cenar, te rogué ahorita para que vinieramos aquí. Y te tuve que rogar para que me aceptaras y ahorita sales con esto. Siempre me la paso trabajando. O sea, que te estás comiendo a otro más jovencito, ¿por qué te está diciendo cosas del licenciado? No, 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 nada más a eso. Hay que consentirlo para que me dé pola. Que no sé si están hablando de ti o están hablando de otro, la verdad. No, no, obviamente de ti, nada más a la de ti. Luis, le dice, qué bonita, el lunes, no hay más conversación porque la borró. ¿Mario Delgado? a un amigo también y fuiste a su casa porque con eso de que estaba aburrido y no tenía plan no no fui porque yo también ya está muy cansada de trabajo pero para hacer con el licenciado muy bien amigas hemos entregado tu celular que se siente que venga lo intuos y te revisa el celular pues muy extraño que conozcan tus secretitos y conversaciones ok te voy a preguntar una vez y viéndote a los ojos te acostaste con el licenciado gonzález sí o no no con el licenciado no nada más tienes ganas o sea con el licenciado o sea que sí con alguien más pero no con el licenciado nada más contigo lo acabas de decir claro que no claro que no nada más contigo solo contigo o sea dime qué quieres que piense ahorita con lo que acaban de leer no cuál es serio cuál es serio o sea con él no ni con otro ni con otro tampoco mira qué te parece si en lo que le reclamamos revisamos tu celular no la neta ya me voy o sea esto es un chingadero no amigo quedamos en que quedamos en que los dos iban a jugar porque también quién sabe no mames qué es lo que estoy leyendo ahorita no cuál no ya me voy la neta no o sea qué es lo que puedo leer ahorita por qué no quieres que me acaban de decir que me tienes lástima que soy con lo ajeno para ti solamente eso no pero si estamos juntos a ver que juntos no ya me voy la neta no ya me voy es grande aguantame no a ver porque aguanta me da mi celular a mi celular para que lo quieres están haciendo un para que lo quieres yo lo desbloqueo yo lo desbloqueo son notificaciones estás y se lo estoy dando para entrar en el whatsapp ya ok vamos a ver tu instagram vamos a ver con quién hablas vamos a ver qué te sale para ver a quién sigues ok no te sale nada sexual vamos a ver a quién buscas te aparecen de repente como que hombres así medio es que a uno le sale de repente en su búsqueda las cosas que usualmente ven y aquí salen hombres pues modelos me sale eso porque son las rutinas que hago para el gym y luego liverpool dice que ya le pagues aún no le le quedo su cuenta faltarías a tus prácticas por mí y a la universidad también yo no dije me gustas mucho hola y le mando un emoji es como si fuera uno mismo no pero si le das aquí te sale la carita como que eso confirma que eres tú ya te dije que no soy yo ahora eres mudo tímido que harás mañana ya veremos ir a un cumpleaños tú quería verte cual cumpleaños si siempre que vuelve contigo y cuando no salgo por eso pero salgo contigo y si no y porque tienes conversaciones en mensajes privados pues no seré como los demás ya sé quién eres está bueno mi madre no me parece tu número que te sale mi nombre o que es solo tu correo es tuyo entonces si es tuyo pues si pues es mi celular pues si wey no mames ya te dije que fue ella luis méndez quién es tía ley de corazón así es mi vida lucha por tus sueños de los errores se aprende hijo ya te dije que no es el mío ya te dije que no es el mío chécalo en la hora y vas a ver que no es el mío ¿por qué? ¿y de cuándo soy? ni sé por razones como esta si me voy a ir o sea tú estás planeando irte a vivir a otra ciudad no es lo del viaje a México Lick Carlita ¿quién es? asco este eres tu encuerado si si es él y se la mandó a Carlita a Carlita me ganó la Lick Castillo ay qué bárbaro con la Lick ¿cómo se atreve a hacerle eso? si fuera mi novio yo no le haría eso ahorita no está me abandona y me deja solito no o sea no es lo que crees no aguanta le pedí su número para un asunto es que le había pedido el número para un asunto porque yo te marqué a ti para preguntarte del asunto y no estaba bueno y que no le puedes mandar mensaje a otro a uno de tus compañeros fue la primera que me salió fue la primera que me salió le voy a ser sincero usted es muy bonita y me aturdo mucho con su belleza y por qué le pones eso o sea o sea no soy suficiente para no solamente fue un cumplido mucho cuidado Lick pero gracias por el halago solamente fue un cumplido porque me estaba ayudando no o sea no hay nada somos solo colegas mas no amigas no se preocupe es en serio y no me distece perfecto dice él yo no puse nada bueno y de cuándo es eso eso es el 16 de marzo estoy en la ducha con este calor que está haciendo hasta yo quisiera bañarme en estos momentos le manda foto ya limpio pero solito Lick que lo viera ¿qué le pones esa foto? o sea solamente ahí está encuerado lo veo en mi casa de nuevo ¿qué le pones eso? solo que esta más iba a ser su lengua no pero o sea no no es lo que tú crees o sea déjame le dejo caer todo el peso de la ley ya pues dale mi celular ya no aguantame no aguantame pues ya yo encantada por cierto vi a su noviecita hoy me tienes abandonada te extraño sí te dije te dije que iba a ir con la ley para que me desplicara yo amo a mi novia esto no debió de haber pasado la de tarde y lástima la de tarde y lástima la de tarde y lástima no aguantame no aguantame no aguantame pero es que no ¿por qué le dijiste eso? yo no le dije estás escuchando todo lo que he hecho por ti ¿cuál? tú acabas de decir que te doy lástima es lo que dijiste ahorita no pero no me das lástima dijiste que te doy lástima que solo me quise otra lástima para ti pero estoy contigo pero aquí estoy ajá yo también estoy contigo te la apoyaste no me la asumí y entonces más te vale cabrón si no te quemo a ti también con tu vieja no es que déjame explicarte o sea primero las conversaciones y luego eso no o sea déjame explicarte no es lo que tú crees mira déjame mira y aquí explícame aquí confirma con su amigo Carlos que sí estuvo con Carla y le manda el screenshot de la conversación nada más porque sí pero déjame explicarte ¿sabes lo que tú crees? es que no se vale no ¿cuál no se vale? ¿cuál no se vale? si no es apoyo pero de qué sí pero voy a la tierra por eso pero es así nos vamos a ir a México 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 y por planos y por planos vamos a vivir juntos nos vamos a ir nos vamos a ir nos vamos a ir ¿quién es mi amorcito corazón rojo? ella ¿y princesa corazón rojo? mi hermana ¿y Yuyo Bebé corazón rojo? mi hermana y Karina nieto corazón rojo una amiga porque a todas no amor a todas le dices amor bebé así porque no amor pareces señora de las lomas ¿y por qué? ¿por qué así? una de tus ojos bonitos ¿ya ni a mí me dices así? te digo amor no a mí ya no me dices así no pero es que no o sea solamente claro que no pues la amiga tiene un montón de mensajes aquí con varias chicas y esas capturas y esas capturas son de transferencia porque no fue efectivo y ella me iba a matar ¿qué no me puedes decir a mí? pues es que siempre que te marco estás ocupada siempre lo mismo contigo pero para apoyarte todo es juzgado pero siempre es lo mismo pero siempre para apoyarte no pero es que no importa no es que no importa siempre estás ocupada siempre nunca tienes tiempo para mí ¿qué? para darte lo mejor a ti ¿cuál lo mejor? wey te da ¿quieres saber por qué era la licenciada? buena popula le dice a Estef o sea le mandó una foto ¿y eso qué? ¿y eso qué? es una amiga es Estefani ¿y esa foto de qué? no ni me acuerdo de qué era ay amiga pues tiene un montón de cosas o sea ya ni para qué no sé si quieras ver las fotos o quieras ver dámelo ya lo bloqueo pero ¿quieres que te clique? déjame explicarte no déjame explicarte no ¿sabes por qué era lo de la licenciada? no ¿sabes? aguantame espérame espérame yo quería no espera yo sabía yo sabía que tú querías el ascenso yo sabía que tú querías el ascenso yo esto lo hice por nosotros yo me lo puedo ganar sola pero es que era más rápido yo era más rápido yo lo estaba haciendo por nosotros vaya amigo si ya vi las fotos ni que lo tuvieras tan grande para que digas hasta hoy yo lo voy a conseguir rápido ya te dije que no fui yo ya te dije que no fui yo ya te dije que fue mi amiga es que lo mide más es que ya te dije que fue por eso nada más y al final a la otra que no la acabé ¿qué pasa? ya te dije ya te dije al final me siguió insistiendo insistiendo le dije que no no porque donde te beso no te pasa wey es que yo te amo a tu thaniko no todo lo que he hecho por ti todo lo que te he pagado A ver, que la carnita te dé el dinero, güey. Que la carnita te dé el dinero. Y a ver cómo te vas a ir ahorita, cabrón. No, pero es que no podemos quedar así. Te vas a quedar sin tu vuelo para hacer tu casting de Survivor. Sí, güey. No, aguantame, es que no. Te vas a quedar sin nada. No, pero es que eso fue por nosotros. Ya, güey, espérame, no es por... No, espérame. No, escúchame, por favor. Escúchame. Esto no es lo que tú crees. ¿Por qué me hiciste? O sea, solamente fue por la licenciada. O sea, no fue como por nada. Lo hice por ti. Lo hice por ti porque te amo. Lo hice por ti, no lo hice por alguna cosa. Tú cállate, p***. ¡Ale, ale, ale! Yo te amo, por favor. Fíjame hablar. ¿Qué nombre es Blanco, abro? No, eso es por siempre. No te baila, no te baila. Yo por eso, por eso mismo. Yo nunca te he apoyado a ti. Yo nunca te apuñado, si yo quería hacerlo. Sí, lo volviste a hacer. Yo lo hice lo que... ¿Ya te vio así infiel? Sí. Con una compañera de su universidad. Doctora, doctora. Amiga, es que los infieles no cambian. O sea, si los perdonas una vez, te la hacen y te la hacen. ¡Ale, a la roma, a Cristian Usted! Yo que tú ya no lo perdonaba, amiga, porque... Fue la segunda vez. Sí, amiga, ya se te la hacen la tercera, porque ya por tu culpa. Y aparte, ve todo el culico que tienes aquí. Ve todo el show que estás haciendo por tus mamadas. Yo no soy de hacer mi mamada. Ahora ya todo... Te vas a quedar muerto de hambre. Así como te agarré, así vas a hacer. ¿No te crees que no me dolieron todo lo que me dijiste? Que soy un mantenido, que te doy lástima. Y a mí no me dolió ver a esa puta encuerado. No estaba encuerado. Y estar con esa vieja. Y entonces, esa vieja, ¿qué? Güey, es mi amiga, es mi colega, güey. Trabajo con ella. ¿Por qué lo hiciste? Es que no es lo que tú crees. Ya te dije por qué, güey. Ay, si a tu compa, Carlos, se lo confesaste. ¿Cómo lo vas a negar? Te yo vi las pruebas. ¿Cómo lo vas a negar, amiga? No le creas, amiga. No lo perdones. Pero bueno, allá tú. Ay, amigos. Pues, ¿qué les digo? Ustedes saben que a veces... Ay, no. Yo me desespero, pero al final del día yo no puedo hacer más que lo que ya hice. Uno desenmascara, vemos si la persona es fiel o es infiel. Pero al final del día ya depende de ellos si van a perdonar o no. Si van a seguir ahí o no. Recuerden que al final del día no todas las personas quieren que les abran los ojos. Así que, pues bueno, yo espero de todo corazón que no lo perdone. O sea, ella ya lo había perdonado antes. Y si lo sigue perdonando, pues va a seguir pasando. ¿Quién es infiel? Pues no, o sea... No dudo que haya un caso así de... Ay, esta persona cambió. Pero, o sea, de que la aguja en el pájaro. ¿Cómo se llaman? Ángel y Brian. Ángel. ¿Y tú? Jair. Jair. Oigan, pues mucho gusto. Yo me llamo Lisbeth. ¿Estuvieron viendo el chisme? Sí. ¿Y qué opinan ustedes de la infidelidad? Muy mal. Está muy mal. Está muy mal. Muy mal. ¿Ustedes no lo aceptarían? No. Ya, porque ya me lo hicieron como dos ocasiones. ¿Él u otro? No. En relaciones pasadas. ¿Y qué pasó cuando descubriste la infidelidad? Pues nada, cuantamente caí, entonces... ¿Pero, o sea, lo perdonaste? No, no. Me di mi lugar, entonces hasta ahí. ¿Y tú te has sido infiel? Sí. ¿Cuántas veces? A varias veces ya, de hecho. ¿Y lo has perdonado o lo has dejado? ¿Y ustedes cómo definirían su relación? Perfecta, bonita. Muy sana. Muy amores. Sí, muy sana. ¿Ya conocen a sus familias? Sí. Ya, ya nos presentamos. ¿Y qué tal? ¿Qué opinan? Todo muy bien. Nuestra suegra nos ama. Tanto a la mía como a la de él. Sí, definitivamente. Oigan, pues ustedes saben, la dinámica es muy sencilla. Yo dispongo de 500 pesos para cada uno a cambio de que me muestren su celular. ¿Traen celular? Sí. ¿Y si alguno de ustedes dos fuera infiel, se perdonan o se separan? Se platicaría. Se platicaría. O sea, se aman tantos que estarían dispuestos a perdonar a mi fidelidad. Yo sé lo que tengo por pareja. Así que meten las manos en fuego y todo. Va, Gibran y Yair, ¿con quién comenzamos? Con mi amigo. Ok. Que, ¿quién es el activo? Me pregunta el pasivo de acá. No se me pregunta, no se me pregunta. Este collage de fotos son de ustedes, ¿verdad? Somos los otros. Mi niño consentido, corazón rojo. ¿Quién es? Él. Ah, lo tengo agregado. ¿Llegaste bien a casa? Te amo. Hola, amor. No te preocupes, precioso. Ya voy camino a casa. Te amo. Discúlpame en serio, amor. Apenas salí de casa, me di cuenta que ya se había acabado mi paquete. Si no te mandé mensaje antes es porque venía en el bus, corazón. Y ya no tenía datos. Ahorita acabo de recargar, pero no sé por qué WhatsApp no me salen los mensajes. Te amo muchísimo. Te amo muchísimo más. O sea, ¿se mandan mensajes de texto? Sí. Cabe que, hey, flacos, ya están sacando a todos. ¿A dónde estabas el 7 de abril a la 1 de la mañana? La cerca. Andamos a la feria, de hecho. Igual estaba con él. ¿Quién es José? Un amigo de nosotros. Hola, amor. Buenos días. Quizá ahí estés ocupado o no tengas internet o a lo mejor ni te has levantado. Pero quería decirte que te amo. Oye, amor, quiero hablar contigo. No te debiste enojar porque tú fuiste el que hizo eso mal. Responde. ¿Quién es José? Pues un ex. ¿Tú es? Pero estos mensajes son de agosto, septiembre y octubre. Yo empecé a andar con él en diciembre. En diciembre. Salvado. Estuvo cerca. ¿Quién es este encuerado? Yo. ¿Quién es este? Yo. Ah, mi maestro. ¿Tu maestro? ¿Y por qué le tomas las fotos en el cuello a tu maestro? Sí, nos tomamos fotos así. Nos tomamos fotos rando entre nosotros. ¿Quién es él? Yo. Y es su nombre. ¿Y quién te escribió, Nico? Mi amiga. La que se escucha las... ¿Quién es tu amante? Ay, tienes que ponerle altavoz porque yo no confío. Es mi mami. Es mi mami, perdón. Si quieres, háblale porque no me... ¿Señora? Bueno. ¿Bueno? ¿Eh? No es nadie, ¿por qué no contesta? No es cierto. Nomás te cuento el nombre de ti. Ahí está, ahí está. ¿Quién habla? Bueno, pues dile que no puedes hablar. ¿Quién es él? Ah, un hombre de Instagram. ¿Y te gusta? Me gusta el tatuaje. ¿Ah, si te gusta el de musculosos? No, yo me siento muy precioso. ¿Para qué utilizas el Telegram? ¿Quién es Gael? Un amigo. Al teleno no lo ocupo para nada, la verdad. ¿Nomás lo desgarraste por sí o qué? Para ver tu programa. Donde salía. Nada, por eso lo ocupé. Las películas piratas se ven mal. Ok, vamos a ver. ¿Joel? Mi amigo de la universidad. Pasa tu número, chiquita. Guapa. Un joder. Soporta panzona. ¿No soportaste la panzona? Para reventar cabezas. Claro que sí. ¿Cuáles cabezas reventaron? Es que llevamos unas gotas, pero con casquillo. Eso lo hicimos para reventar cabezas. Nicolás. ¿Eh? Para mucho yo. Ah. No, la vamos a ponerte sola. Es que tú no sabes que te voy a hacer mi esposo. Porque sí, quiero una vida contigo. Todo contigo, sin ti nada. Yo sí podré decir que me casé con el niño que me gusta. Y yo con el amor de mi vida. Sí, su amor. Qué bueno que estén tan enamorados. Menuna tiene ese sentimiento. Y Beto, ¿quién es Beto? A mi compañero de trabajo. Joel, rola foto del guapo. Le dices tú. Pues soy yo. El miércoles, ¿quién es el guapo? Pues soy yo, soy yo mismo. Soy todo un galán. Muy bien, amigos, tenemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente que venga una loca y te revise el celular? Pues no tengo nada que cubrir. ¿Qué? Es este. Es este. Ok. Pasamos contigo. Desbloqueado igual. Pero es que hay. Tuvieron mucho tiempo para borrar también. Estuvieron aquí todo el rato. Juan Ramón, ¿quién es? Mi papá. ¿Cómo te fue en los exámenes? ¿Quién es mi príncipe? Él. Luis Antonio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De qué es ahí, bebé? De Chalí. Está por favor. Es una de Ronald. Besos. Buenos días. Le manda florecitas. Ya no me quieren. Eres mal otoño. ¿Por qué le dices es mal otoño? Porque estamos hablando mal. Yo sé, bebé, pero no tengo llaves, no tengo cómo salirme, pues. Va, va, me interesa. ¿En dónde, bebé? Sonríe siempre, no te dejes caer por nada. Ay, pues parece que son bien portados, ¿eh? Luego uno pensaría que luego todos andan de... Pero no. Ustedes muy bien. ¿Joy? Él es mi hermana. ¿Jadie? Un amigo del bebé. Güey, yo valgo cake ligando. Eso se lo dijiste ayer. ¿Por qué tendrías que estar ligando? Si se supone que tienes una relación formal de cuatro meses. TikTok, literal. Me envió el TikTok y era como relacionado a ligar. ¿Y fue lo que le contestó? ¿Este quieres? Mía. ¿Te lo mandó a ti? Sí. ¿Todas estas? Sí. Colosa. ¿Ayer? Ayer. ¿Te sientes bien? Por favor, habla conmigo. ¿Qué pasa? Voy caminando a la casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué andabas deprimido, mío? Ah, no me acuerdo. Fue como un dispuesto que tuvimos nuestra. Pero lo platicamos y lo resolvimos. ¿Qué ha sido lo más difícil que han pasado en este tiempo? Nada, de hecho. Todo está fallando muy bien. Me encanta la confianza con la que se hablan. Ya me lo terminamos. Estás a punto de pasar la prueba. Wendy. Ah, hay una ex amiga. Ceci. Mi amigo. Marco. ¿Por qué borras las conversaciones de Instagram? Es que no se han borrado, pero no cargas. Cargando. ¿Traes otro teléfono? No, es mío. Este es el mío. Este es el mío. Cuidadito. Dios mío. Muy bien, amigos. ¿Qué se siente tener una relación basada en la comunicación, el respeto, la confianza? Está muy bien, la verdad. Hacemos entrega de tus 500 pesos. Un aplauso para los fieles. Un aplauso para los fieles. Ay, ajá. Beso. 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 ¿Cuál es el mensaje que ustedes le pueden dar a la humanidad para que sean fieles? Pues, más que todo, que realmente se quieran. Si no se quieren, que se hablen. De todas maneras, creo yo que si tienes antojo por una persona, pues también es válido platicarlo. Pero si se quieren, realmente es cuestión de hablar bien. Que existe amor. Es todo. Con que existe amor hay fidelidad, hay respeto, hay confianza. Entonces, todo eso va a ser hecho. Ok. Amigos, pues muchísimas gracias. Un gusto jugar con ustedes. Espero que les vaya muy bien. Muchas gracias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Hola, amigos. Hola, qué guapa. Ay, amiga, qué guapa. Un gusto. Un gusto con ustedes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, claro. Mucho gusto. Ah, son pareja. Oye, ¿cuánto llevan de relación? Ocho meses. ¿Quién se le declaró a quién? Él, a mí. Tuve la oportunidad de encontrarme esta bella hermosa. Casi sonaste como un hombre por un segundo. ¿Pero qué? ¿Fue así como que amor a primera vista o...? No, de hecho fuimos a una fiesta de amigos en común. Ahí la conocí. ¿Y no has encontrado así...? O sea, ustedes no se han besado con ustedes. O sea, ¿han besado con otros amigos así en común que tengan? No, para nada. Solamente. Solo entre los hombres. Vamos, fíjale, cien por ciento. Ay. ¿En serio? Eso dicen todos hasta que se demuestra lo contrario, ¿sí o no? No, al contrario. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Monse. ¡Monse! Monse y Leonardo. Oigan, pues mucho gusto, mi nombre es Lizeth. Y bueno, ustedes ya saben qué ando haciendo, ¿no? Ando buscando parejas. Ahorita voy con los de afuera también a ver qué esconden. Pero ustedes son las primeras víctimas porque están aquí en la entradita. ¿Qué signos son? John Géminis. ¡Ay, qué miedo! Yo leo. Dicen que todos los Géminis son infieles. Son los más infieles. Es cierto. Y los leo que son bien orgullosos y bien enojones. No, para nada, ¿eh? Estoy bien tranquilo. Vamos a ver si es cierto que lo podemos demostrar. Tengo 500 pesos disponibles para cada uno. A cambio de que se atrevan a prestarme su celular por unos minutos para yo así poder descubrir que en efecto son fieles. Ay, de hecho no tengo casi carga. No, claro que sí, sí, vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. Yo sí, yo sí. No, de hecho ya está. Pero se tienen que jugar los dos y se dice que no tiene pila. No, mira ya. No, 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 a ver si. Ya lo podemos para llevar y ya. No, 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 vamos a jugar. Vamos a jugar. Este borró la sonrisa. ¿Te asegura? Sí, vamos a jugar, amiga. Pero si tienes pila, a ver cuánto de pila tienes porque es que si no alcanzamos y se nos apaga, pues no. Sí, sí tiene pila. No tengo mucho. A ver. Ay, sí tienes. No te va a dar la pila, no, mira. No tengo mucho. Está más de la mitad, ridículo. Atrapada. Amiga, ¿tú crees que no me haya querido enseñar el teléfono o que diga que no tienes pila porque esconde algo? Sí, sí, yo creo que esconde algo. No, sí, no, no, no. ¿A dónde te quieres decir? No, vamos a estar mucho tiempo en los celulares. O sea, todo estaba muy bien, mucha plástica. Hasta que dije de los celulares se puso todo loco. Vamos a jugar, vamos a jugar. Sí, vamos a jugar. ¿Qué tienes que esconder? No, esto no es nada. Tú sabes que siempre te he sido a mí. Vamos a jugar, vamos a jugar. Saca tu celular. Saca tu celular, vamos a jugar. No, se entrega aquí yo primero. Por eso. Oigan, ¿y dónde se conocían? Cuéntenme un poco de su historia de amor. Ah, te comento, es que fuimos a un cumpleaños de un amigo en común. Ahí fue que nos conocimos por parte de tu amigo. ¿Cómo se llama ese amigo? Se llama Daniel. Daniel, es un amigo en común. Te veo estresada, te hace falta un masaje. ¿Tú le haces tus masajes, amigo? Claro que no. De hecho, no sé a quién le ha dado masajes. Claro que no le haces masajes. Yo pensé que iba a decir, claro que sí. Chale, ya la cagué. No, pero yo le hago otro tipo de masaje. ¿Tú vas a dejar que se lo ponga? Para que me seduzcan. Bien pensado, Woody. Claro, claro. Es que así debería ser el pensamiento de los hombres. Como de que, ah, bueno. O sea, a ver, me seduce. No de que, ay, ando seduciendo a otros. Así es. Claro, pero tiene que ser así para que a uno no le pueda, le sea fiel. Estos besándose, ¿quiénes son? Ah, es una pareja antigua que yo tenía. Sacando, ¿viste? Pelirroja. Sí, ya hace años. Es foto de años. ¿De cuándo es? ¿De cuándo es? Porque la tiene de recuerdo. Como que se la encontró y le tocó la captura. Ajá, fue una captura que... Ah, pero ¿cuándo? Porque tiene la fecha, seguro. El 6 de marzo a las 8.38. ¿De qué? ¿De este mes? Pero es un screenshot. O sea, como que se encontró la foto en algún lado y dijo... La voy a guardar. ¿Qué harías si descubrimos que es infiel, amigo? Pues lo más leal, mandarla a la fregada. Sí, ¿no le perdonarías? Claro que no, ninguna impediría se debe perdonar. ¿Y tú, amiga, perdonarías su infidelidad? No, claro que tampoco. ¡Ay, este pisola! ¿Y este pitonizo, pitonesco, de dónde lo sacaste, amiga? Es un video que me mandaron mis amigas. Decora, roterba, majadera. Ah, mira, qué casualidad. Es que Según está haciendo la ejercicia, pero... ¿De casualidad no lo sigues igual? No, claro que no. Fue un video que me mandó una amiga. Ahora se le dice un video que me mandó una amiga. Velo, no tiene nada de malo. Ay, amiga, ¿y dónde encuentras estas cosas? Pues me la mandaron, una amiga me mandó cosas del demonio. Todas estas transferencias, ¿qué onda, amiga? Es que yo hago tandas, por eso. ¿Tandas de qué? Tandas de dinero. ¿De ropa interior o cómo? Tandas, tandas de dinero. ¿Ropa interior? ¿Y esas fotos, amiga? Es que la otra vez salí en corona, por eso. ¿Andabas de modelo? Así es. Soy edecán. Ándale. Edecán, goga. ¿Y tú qué opinas de que ande ahí enseñándole blogging? Bueno, pues es un trabajo honesto, yo les había dicho que está bien siempre y cuando se dé respetar con todo el público, ¿verdad? Igual ya les dije que no tienen la idea de trabajar. ¿Dónde vas a bailar? En Bartopia, güey, tengo que ir al rato. Ay, qué rato. ¿Qué quiere ir a ver si nos damos la vuelta? Pero esto es lencería, amiga, ¿apoco así bailas? Sí, solamente que con mayas y así. O sea, ahí te lo andabas midiendo, ¿qué? Ajá, para ver cómo me grababa. Y no le mandas estas fotos a nadie, ¿verdad? No, a nadie. Daniel. Daniel, a ver. ¿Quién es Daniel? Se llama ese amigo. Se llama Daniel. ¿Qué? Se supone que es nuestro hendudo en común, a ver. ¿Va a venir tu viejito? No, voy yo sola. O sea, ¿cómo? Él es un amargado. ¿Le dices viejito y amargado? No, no, yo no fue él. Es que él ya sabes que como se lleva de pesado. Pero tú se lo dan a... No, no. ¿Por qué le dices a Z? No, no, tú ya sabes cómo es él, tú ya lo conoces. ¿Y por qué? ¿Por qué no se le diga viejito? Pues porque es que ya lo conoces, nos llevamos así de broma. O sea, está bien que tenga yo 40 años, pero mírame, o sea, no me veo tan viejo. Ya sabes que nos llevamos de broma. Pero ahí sigues y a mí nunca me hiciste caso. Ya te había dicho que me gustas mucho. Ah, ¿y qué? ¿Y a ella qué le dices? ¿Qué le respondes? No, no le he respondido. Ay, es que tú eres mi amigo y tienes a tu novio. Ah, pero no vaya a ser como dice el dicho, al amigo se le arrima, ¿no? He estado leyendo poesía. No, claro que no, claro que no, él solamente es mi amigo y se lo dejé claro. Por eso te he dicho que ya dejes de trabajar ahí, no me gusta. Pero tú así me conociste. Oye, él va a verlo. De todas maneras, no importa. Sí, él va a verme, es un amigo que siempre va a visitarme y va a verme. Por lo mismo, casi no asiste a tus eventos. Pero hasta ahí. Cuando nos conocimos no tenía novia, aparte nos divertimos mucho, yo siempre he querido estar contigo. Hablamos más al rato, bueno, nos vemos en la noche. ¿Y qué? ¿Cuándo lo vas a ver hoy o qué? Porque me iba a ir a ver bailar al rato que me toque. Ah, o sea, por eso me dice, vamos a salir temprano para que al rato tú salgas libre. No, 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 porque aquí no te gusta venir este tipo de cosas. Pues sabes que no me gusta mucho, pero te apoyo cada vez que puedo. Tú nunca vienes cuando yo vengo aquí a bailar, no te gusta. ¿Y tú vas conmigo donde yo voy? ¿Dónde te invito? No, porque yo también hago otras cosas. Ah, ok. O sea, más que yo. No, y tú también, yo también, aquí no vienes cuando vengo yo, que no te gusta ver esos lugares. Vengo de vez en cuando a acompañarte nada más. Pero no tiene nada de mano. No, no tiene nada de mano, nada más piden a visitar, a ver cómo va. Trabajo de lunes a viernes. Pero no tiene nada de mano, no dice nada de mano. Juro, güey que nada más está chingando. ¿Quién es Ricardo? Es un amigo, es que tengo varios amigos del tipo de ambiente donde trabajo. Así dice ella, tiene puros amigos, que tiene un buen de amigos. Pues sí, tengo bastantes amigos, pero no hablo nada. ¿Cómo te llamas? Montse. ¿Y por qué a Toretto le dijiste que te llamabas Luna? Ah, es que me ha pedido Luna y él es mi tío. Ah, tú es mío, ven. Es mi tío. No, amiga, estoy diciendo el Toretto, el que dijo, dijiste que te llamabas Luna. Sí, por eso, es mi tío. Ah, no, era Ricardo, Ricardo. Ah, él es un amigo. Normalmente siempre digo que me llamo Luna, pero mi apellido Luna, mi nombre es de ratuna. Montse Luna, si te gusta más Luna. Pues sí, claro. Para Luna nada más te lo digo yo. Es mi apellido. No importa, digamos. Rodrigo Cuñiz, ¿quién es? Es mi cuñado, el marido de mi hermana. Mi amor, no recuerdo, déjame acordarme, ¿qué te dice mi amor? ¿Tu cuñado? ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, ahí mismo, mira, ahí dice. Ah, no, pero es una conversación que estaba teniendo él con mi hija. Dele, oye, los audios. ¿Y por qué a tu hija le dice te amo? Como si fuera el papá. Porque seguía bien con ella, pero no, no es nada malo. ¿Se le dice tío nada más? Se iba bien con mi hija. No importa. Oliver, ¿quién es? Es un amigo. ¿Por qué le mandas estas fotos? Porque me pregunto yo, vendo lencería. Ah, y la lencería te la modelo y te la... Yo no soy ella, yo no soy ella, le mandé fotos porque me preguntó cuánto estaban los precios. ¿En cuánto? ¿380? O sea, puro negocio sos. Así es. ¿Quién es Ray? Otro amigo. Ok, y pateame. ¿Por qué te dice que le patees? Pues porque siempre me ha tirado la onda que me case con él y cosas así, pero yo lo bateo. Pero eso no me lo has dicho. Porque eso fue de antes. ¿De cuándo antes? O sea, desde antes me ha tirado la onda, pero nunca le he hecho caso. ¿Pero cuándo me lo has comentado a mí? O sea, más bien, tú hablas con todos, no importa si te han tirado la onda. Pues porque yo no le sigo el juego. Yo nada más. No importa, pero por respeto tienes que darle mi lugar. Pues te lo doy porque no le ando ahí diciendo cosas. Ya, soy bombero. Es mi primo, mi primo. A que te apague el juego. Ay, no digas que le estupideste. No guardas tú, pero no como bombero. Es que él es bombero. Trabaja en protección civil, por eso lo tengo así. Luis. Nada más no me sabes una mierda porque te mando a la mierda, la neta. A ver si así, cuando revisemos tu celular. Ahorita ya no vamos a alargar. No, 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 tal vez vas a revisar tu celular. Choco, Luis, ¿quién es? Un otro amigo. Hola, bebé, buenos días. ¿Cómo estás, bebé? En la talacha. Yo no soy mujer de una aventura, solo amigos, ¿va? Y eso que tiene que ver no es un impedimento para reforzar nuestra amistad. ¿Ah, cómo? Yo sí le digo solo amigos. Discúlpame si te ofendí con mi comentario y te rego directo. No te preocupes, no pasa nada. Podemos recostar la misión. Bebé. Él me dice así. Sí entiendo, pero pues no por darme una probadita haría que quedaras embarazada. Imagínate. Él me está diciendo eso, pero yo guardo mi lugar. Le digo que no, que solo como amigos, que no soy mujer de una aventura. ¿No escuchaste? Pues ahorita ya como estoy bienísimo con todas las peleadas que están. Ah, pues espero, espero que así también. Mira, ¿y esa foto? Jesús. Ah, es un estado. Ahí donde es la roca. Manu. Y puros hombres, ¿no? Pues es que... Así quiero que me bailes a mí. Jaja, ups, no bailo. ¿Qué? Estoy seguro que no, yo te enseño. Pues no, jaja, me refiero a que no le bailo a nadie. Ah. Pues conmigo ya bailaste. Ups. Ah. Ah, sí, bailar sí, pero bailarte. No, una cosa es bailar, dos puntos. Sí, pero le das un punto a que te siga escribiendo pendejada. Él dice, claro que sí me bailaste, jaja, ¿por qué miente? Y ella, mentira, no te bailé. Y él, tengo video. ¿Y qué tiene si me bailaste? ¿Te doy pena o qué? No, yo no le bailo a nadie, dice él. No, no le bailo a nadie. Sí, lo dije, se lo recalqué varias veces. Por eso te dije, ya salte a trabajar. Salte a trabajar. Así me conociste. Aparte no tiene nada de malo, es trabajo, es trabajo. Sí, pero yo no necesito, yo doy todo lo que tú me pides. Es trabajo. A mí me gusta trabajar. Manuel, no quiero tener problemas, solo quiero decirte que eres muy hermosa. La verdad tiene rato que me gustas, pero no sé, tengo miedo que le digas a esa persona y tenga problemas. Hasta miedo te tienen, pero eso no les quita los cuscos. Claro, pero yo siempre... Pues eso tiene que ser así, tiene que tener miedo. Y no sabe que pierde todo lo que le doy. No, pero no echa a los chicos, ellos. ¿Yo por qué voy a tener miedo si no hablo nada malo? Más te vale. Bonita, aún recuerdo cuando bailamos juntos. Tengo varios amigos. Y pues cuando me sacan a bailar, estoy en el antro, pues no tiene nada de malo bailar. Y eso puede antes, así que... Ricardo, está como para ir a la playa, ¿verdad, guapa? ¿Cómo va tu día? ¿Te gusta bailar? Bien, gracias, sí. Muy bien, amigas, tenemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente que venga una desconocida e irrumpa entre tus bailoteos? Pues nada, ya tenía muchas ganas de conocerte. Aparte, así le demostré mi fidelidad a él. A ver, vamos a ver. Te amo, mi amor, te amo. Claro, yo también. A ver, ¿tú? ¿Yo qué? A este pendejo, a este pendejo. ¿Celular? ¿Tú vamos contigo? No, pues ya vámonos, ya. Con 500 pesos ya lo armamos. Ay, no, empieces, me empieces. Ya sabías que damos que a los dos hasta aquí vamos a ver. Yo te lo he demostrado, todos los días te lo he demostrado. No, pues quiero que me lo demuestres. Yo mostré mi celular, ahora te toca a ti. ¿Y ese quieres? Soy yo. Todos los mensajes de Instagram eliminados. No, ella sabe que elimino todo. Todo. Sí, ¿por qué será? Tú lo sabes, no me conectaré. ¿Por qué no elimina todo, amiga? ¿Por qué será? Todo quiere eliminar. Pura basura. Unes strippers, pero de hombres. ¿Dónde es esto? No, pero no soy yo, ahí no aparezco. Pero te gusta, o sea, salen puros hombres mamadísimos en tu perfil de inicio. ¿Por qué? Porque ya aparecen. ¿Pero aparece porque tú le das a seguir? No, porque así nada más te quieran aparecer. ¿Por qué te aparecen esos pitones aquí? Porque me siguen igual, ¿no? Mira, todo contigo son hombres musculosos y nalgones. No, para que yo me ponga igual mamado. ¿Y por qué borras todos los mensajes de Instagram? No guardo nada, o sea, yo todo, elimina todo. Todo, por el espacio. Porque siempre hay los mismos pretextos. Sarita Sánchez. Una amiga. Qué lindo, muchas gracias, pero jamás he jugado. Siento que no le pegaré a la bola. Yo puedo enseñarte, súper mega corro. Mira, te explico. Lo que pasa es que yo juego softball y le vamos a meter un equipo de mujeres. Entonces yo me comprometí a enseñarle para que ya venga a divertirse. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Pues a ti no te gusta el deporte. A ti lo que te gusta nomás es bailar o bailar. Una cosa es de que no me guste, otra es que me debes de platicar tus cosas. Se supone que por eso somos parejas. Ah, tú me contaste todo eso. Yo que platico mis cosas cuando tengo evento, cuando esto, claro que sí. Pero no que te bailan y que bailan. No, 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 bailamos, que es diferente. Una cosa es bailar, otra cosa es bailar. Pero yo ahí ni le estoy bailando ni le estoy diciendo nada malo. Te mando Wats. O sea, pero según tú quieres hacer un equipo y con personas que ni siquiera saben jugar, nomás para que se diviertan. Ah, ok, te explico. Si quisieras hacer un equipo de verdad, entonces, bueno, ves, quién sabe jugar. No, pero mira. Primero entrenas jugando divertida y luego haces el equipo. No, pero por eso se llama equipo de novatas. O sea, son personas que no saben jugar que van a aprender apenas a jugar. Y pues uno que tiene la experiencia, le explica, le enseña y para el deporte. Y porque hay mujeres y no de adolescentes. No, es que nosotros ahí estamos inventando a mujeres. No importa la edad. ¿Por qué no me dijiste para participar o que se lo más ganas? Como me vas a ver a mí jugar, seguramente te va a gustar jugar a ti. No, pero bien que a ella sí le dijiste que fuera a verte un partido primero. Pero, ¿y sí fue? De hecho... Borra todas las búsquedas de Facebook también. Todo, todo, sí. Todo. Esa plática apenas fue de hoy. Ayer creo, no me acuerdo bien. Juliones, ¿quiénes son? Ah, es un grupo de puros amigos. Nos llevamos a regar. Las tiene regar. Ay, hijos de su chingada, te estoy diciendo. Nomás andan de cachondo, esa amiga. Pero... Aparte de la agarrada de tu suegro en la Pamela. ¿De quién? Para comprarse un esquite de cincuenta y conachos. Son amigos, son amigos que nada más ahí nos... Para que se ponga ahí en la concha. Nos tosorreamos, nos mandamos cosas, pero ustedes en plan sano, no hay ninguno. No, pero no hay ninguna... Aquí andan hablando de que vienen las cachorras, que si la Andrea, que si la Flaca, que si la Agüera, que si la Ale. Ah, es que son las que estamos invitando a jugar también. Para que lo tengas controlada. Sí, güey, Ale, la Flaca Sabrosa. La Flaca Sabrosa. Y el Johan dice... ¿Para qué quieres hacer el equipo? ¿Para ver a las viejas? ¡La Catcher, venida! Para estar viendo a las mujeres. Para estar viendo a las mujeres. ¿Para qué quieres hacer el equipo? ¿Por qué no me invitaste a mí? Yo hubiera participado. Yo hubiera participado para apoyar tu equipo. Nada más por eso. No, sí está rechichona. La Catcher. Sí, tiene chiquitas, pero tiene. O sea, ustedes son defensores de las chichis, de la Catcher, ¿no? Está medio a medio, dice el ángel. Nada más estáis viendo. Las tiene redondas. O sea, para eso están haciendo sus chingaderas nada más, para andar de cabrones. Para ver a las viejas y todo el pedo. O sea, si es el caso de enseñarles para divertirse, aprender un deporte. Ah, no, ustedes quieren divertirse viviendo las mujeres. Yo te he dicho, vamos, juega, metes al gimnasio, haz deporte. No, tú nada más quieres estar en la vida galante, aquí bailándole a los hombres. No, no, no. Yo bailo. Por eso bailan, pero ¿quiénes deben? Pues sí, los hombres y las mujeres. Incita a que un hombre te quiera tocar también. Sí, pero yo bailo. ¿Qué compramos o qué onda? Si conches peludos. Mejor los buscamos en el centro a las 12. Es que venden más barato, son figuras. Ah, mira. Están para los carros. No vayamos a trabarnos una piedra en el **** y tú dices, ay, quiero. Leo le gusta de esas duras y gordas. Pues sí, pues unos pechos duros. O sea, la que te gustan los hombres, porque con eso de que estabas ahí. No, 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 para nada. ¿Por qué enojada, jota liosa? Pues como ayer no pasaron por ti, hiciste tu berrinche. No fue berrinche, s***. Berrinchuda, soy s***. No berrinchuda. Eso le dices tú. Es una conversación muy jota aquí en Chile. No, pero estás viendo que es un grupo de amigos que nos llevamos a ver, a relajar. ¿Qué relajito? Me atrevó a otro. ¿Pues ahí con los amigos diciendo que se van a ir a rebotar? Dianita, ¿quién es? Ah, ¿Dianita? Es mi sobrina. ¿Y qué hacen el grupo ahí? No, no es un grupo. Le mandó un archivo. Adriana, amor, voy a darte para llevar. Te estoy esperando. ¿Quién es esa? Ven ahora. ¿Quién es esa? Una amiga, es una amiga. Una amiga y por eso te manda fotos. Ah, pero mira, es una foto normal. No, no, tú le estás mandando una foto. ¿Por qué quieres ella? ¿Cuál así, mira? Nada más te ve el puro sos. Sí, pero mira cómo te mandó ahí. ¿Y la foto que ella te mandó? ¿Cuál? ¿Por qué te manda fotos en calzones? ¿No me manda ninguna foto? ¿Te mandó una foto en calzones? No, es una foto normal, es una foto normal, mira. Te mandó una foto en calzones. No, 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 te mandó una foto en calzones. ¿Por qué? Mira, es normal, mira, la foto es normal. Como siempre. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Te estoy hablando. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Siempre me va a ver a los partidos. Yo te lo he dicho que vaya acá a verme, pero tú nunca entiendes. No, 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 pero ¿y eso qué tiene que ver? Yo mi deportista favorito siempre lo haré. Ella reservé una habitación para la noche. ¿Y para qué la habitación? Ah, ¿por qué la habitación? Porque mañana no puede llegar a su casa el día que yo le habitaba la habitación. ¿Y para eso le vas a hacer el amor? Porque no puede llegar a su casa. No, eso te lo voy a hacer el amor. No, ahí dice, ahí dice. ¿A dónde? Espero que a esta sí le funcione el jacuzzi. No, no, espérate. O sea que ya se han ido a unos a los que no les ha funcionado el jacuzzi. ¿Quién es ella? No te estoy hablando. Es una amiga. No, y me ha dejado así. ¿Cómo me tomes? Suéltame, suéltame, suéltame. Es una amiga, una amiga. Ya no hay nada amiga. Ya, ya, ya. Solo al cine vamos a ver la película de Nidepa mejor. Qué duro estuvo el entrenamiento de ayer. Ah, qué duro. Pues ya hacía mucho calor. Ah, ese era tu entrenamiento. Ah, ese era tu entrenamiento. Sí, me sirve el entrenamiento. Ya que cada vez juegas, ella va a verte y te echa a borrar. Así es. Lo que tú no haces, yo es que te digo, acompáñame a los patircos. Tú me conociste como soy. Tú sabes que a mí me gusta salir y bailar y divertirme. Sí, trabaja a la noche. Yo juego en la mañana y en la tarde. Y por eso tienes que estar invitando a tus amiguitas. Ella va. Ah, pero ya bien que te la... Bien que te la... Bien rico, ¿eh? Eres un cínico sinvergüenza. No entiende que la vida no solo es fiesta. Solo se la pasa la Monse de antro en antro. Ajá, y todavía le cuentas de mi vida. Le cuentas de mi vida. ¿Y qué le tienes que andar contando a esa zorra? Para qué. ¿Qué le tienes que contar? Me encanta, me falta de respeto. Ay, todavía la defiendes. Todavía la defiendes. Pues es una zorra que tiene que andar hablando de mí. ¿Eh? Pues qué más. No, y dame para acá, yo me lo voy a llevar. Ah, sí, pero... No, 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 lárgase. Lárgate, pérate la chingada. Pérate la chingada. ¿Sabes qué? A la... No, pues claro que sí me está. Alante vaya bien, cabrita. Lárgate la chingada. Ay, amiga. Yo ahorita le digo a él que pague la cuenta, no te preocupes. ¿Te puedo ayudar en algo más, amigos? Igual. Ay, amiga, no lo vayas a perdonar, amiga. Y luego va a estar re feo para ti, viejo. Agárrate una de la chingada. Nos vemos. Ay, amigos, pues evidentemente a veces sí es un poco necesario que apoyemos las actividades de nuestra pareja. Y no digo que eso es una excusa para que te sean impiel. La verdad es que no hay ninguna excusa para eso. Pero, pues sí es cierto que de repente sí nuestra pareja tiene algún gusto en particular, algún deporte, una actividad que le guste hacer. Y no lo digo ni de ella, ni lo digo de él. Lo digo de las dos. O sea, los dos, en vez de apoyarse, en vez de decir, oye, qué padre es tu trabajo, échale ganas, oye, voy a ir a verte jugar, oye, voy a ir a verte bailar. No. Oye, nada más estaban echando tierra el uno al otro, denigrándose. Y por eso yo siempre les digo, cuando uno tiene una pareja, es muy importante que también admiremos a esa persona. Porque si no la admiramos, si lo vemos ahí de, ay, tonaco, ay, no, ni estudia. Ay, no, nomás se la pasa de tonto ahí correteando la pelota. Ay, nomás está moviendo la cola ahí en la vida galante. O sea, ese tipo de cosas solamente nos van a ir destruyendo poco a poco y van a ir matándolo, poco de amor y poco de respeto que queda. Entonces, sí, obviamente, si llega alguien a echarte porras, ella bailando y ve que hay gente que va a verla, pues obviamente va a sentir bonito, él igual. Si ve que hay una chica que lo felicita, que le echa porras, que le dice que es el mejor, que obvio que va a ganar, pues obviamente él también va a sentir bonito, ¿saben? Porque vamos a buscar por fuera lo que no nos dan en casa. Y no me refiero nada más a las relaciones camísticas, sino también a ese apoyo, a ese afecto, a esa motivación. Eso también es parte de una relación, también nos construye y también tenemos que alimentar el amor día con día. Porque si solamente queremos que el otro nos dé, o que la otra nos haga, o nos diga a nosotros, o solamente que a mí me consientan, que solamente a mí me den detalles, y es que solo conmigo sean cariñosos, no vamos a llegar a ningún lado. La persona que tenemos a un lado, la persona que nosotros escogemos para compartir nuestra vida, también está esperando afecto, apoyo y cariños de nuestra parte. También nosotros demos los detalles. Pero es difícil, es difícil, toda relación es difícil, y más aún, si en vez de apoyar, criticamos. ¿Ustedes qué opinan? Estoy segura que más de dos, tres se sintieron identificados. Compártan aquí abajo su historia. Recuerden que de eso se trata esto, de construir una red entre nosotros, donde podamos aprender a través del otro, tratar de escarmentar en cierta manera en cabeza ajena. Pues sí, porque la vida es muy difícil, es puro aprendizaje. Pero debemos también aprender a diferenciar y discernir qué es lo que queremos y qué es lo que estamos dispuestos a dar. Y construir una red de apoyo entre nosotros, de saber qué le pasó al otro, para yo no hacerlo. Porque a veces estamos confundidos, pero si otros nos contraron nuestras experiencias aquí en los comentarios, a los que yo les estaría dando corazón, pues bueno, podemos saber qué nos separa. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún detalle del chisme, porque esto solo va comenzando. Nos vemos en el siguiente episodio de Infieles. Adiós.